Pronunciaciones difíciles en francés parte 2. Las vocales con labios redondeados. En el francés se tienen tres pronunciaciones con labios redondeados, las cuales son estas siguientes. Sería la E marcada con labios redondeados, la cual está representada por una O con una diagonal en la fonética internacional. Tenemos la E abierta con labios redondeados, que está representada por la OE ligada. Y tenemos la U, la U con labios redondeados, que está representada por una Y. Entonces, para hacer el sonido de la E marcada con los labios redondeados, simplemente decimos la E marcada, E, y redondeamos los labios de esta forma. Así. Entonces, como pueden observar, en automático, cuando ustedes redondean los labios, la lengua se hace con forma de taco. Así. Se hace con forma de taco. Ahora, para hacer la E abierta con labios redondeados, simplemente decimos la E abierta, E. Y de igual forma, redondemos los labios, y también la lengua se hace de esta forma. Así, pero dentro de la boca, entonces, decimos E, redondemos los labios, E, E, E. La diferencia es mínima, ya que una vocal es más larga que la otra, entonces la primera es E, E. Y, para hacer la U con labios redondeados, simplemente decimos la letra I y redondeamos los labios. I. 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 Ahora vamos con algunos ejemplos. Aquí tenemos la palabra feliz, feliz de estado de ánimo, que se dice, E, E, E. Esta es la pronunciación de la E marcada con labios redondeados. E, 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 E. Y feliz, para decir feliz cumpleaños, feliz aniversario. Joyeux. Joyeux. Entonces, la E marcada con labios redondeados siempre se va a encontrar cuando tengamos alguna palabra que lleve el diptongo E, 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 E. E, 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 E. Ahora, la OE ligada, el sonido de la E abierta con labios redondeados se va a encontrar cuando tengamos palabras con la OE ligada U y la E, U. En algunas ocasiones vamos, la E, U se va a pronunciar como, como E y como E. Ok, entonces aquí estamos en la pronunciación de E. Y tenemos corazón, que es coeur, huevo, oeuf. Tenemos joven, jeune, feliz, felicidad, bonheur. Ahora vamos con la letra U. La pronunciación de la U con labios redondeados siempre se va a encontrar cuando tengamos una U, una U que no acompaña ninguna letra, ninguna vocal más bien. Y la U con acerto sin conflejo que no acompaña a ninguna vocal. Entonces aquí tenemos una, music, aquí la U no acompaña a ninguna vocal. Am, las que las rodean, son consonantes, en este caso la N, la M y la S. En el mismo caso, miur, tenemos dos consonantes, R y M y surmo, S y R. Muy bien, eso sería todo de esta parte. Nos vemos en la próxima. A la prochaine.